Vaya para las campesinas, indígenas, artesanas de Coveco. Solamente las amas de casa. Serví de enfermera, de cocinera. Las campesinas indígenas no tienen sabiduría. Y siempre, desde chiquita, me iba a traer mandioca, nos íbamos a traer choclo, a juntar a villas. Hacemos en Amapococuepe, semixi huye, hasta ahora. En las prácticas. Y su, y su abuela, y ya rindi, hay semillas de jehuá, pojañaná de jehuá. Temiú, para ella elaborar con amor. Y que todos van a aprender sabores y saberes. Aprender con la abuela y ahora sí. Aprender con la abuela y ahora sí. De mi abuela aprendí a hacer pantallas. Y observaba y de ahí aprendí de mi abuela. En el momento de la abuela, nosotros no lo hicimos. ¿No? Nosotros somos campesinas porque tenemos esta forma de vivir, de compartir, de querer, de cuidar nuestras cosas nativas, nuestras costumbres. La familia ni la dona tiene un gran peso en la comunidad, en la familia, en la historia, pero también está el otro lado, la moneda, que significa mucho sacrificio, mucho sufrimiento, falta de oportunidades. Desde Conamuri y TEDIC y con el apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe, les invitamos a escuchar esta serie de episodios, tanto en español como en Yopará, que hablan de la preservación de las tecnologías ancestrales de las mujeres campesinas y artesanas en Paraguay. Escucharán las historias de mujeres de la comunidad con en Cerrito y de Delira en Itapúa, así como también sus luchas y el valor que estas mujeres tienen en sus comunidades.